Hoy vamos a realizar nuestro elefantito de la riqueza. Lo que necesitamos es porcelana flexible de la marca abomadora que nos permite que la pieza quede con una cierta elasticidad que si se cae no se rompe. Para ello lo que vamos a necesitar son 25 gramos de los cuales vamos a apartar 23 para realizar el cuerpo que lo vamos a hacer en una sola pieza. Realizamos el cuerpo y la trompa todo en una sola pieza y solamente agregamos las orejas. Tomamos 23 gramos de la porcelana amasamos bien hacemos una bolita sin grietas con fuerza sobre la superficie de trabajo una vez que tenemos nuestra esferita vamos a comenzar a estirarla tenemos ahí nuestra bolita colocamos las manos a 45 grados y comenzamos a estirar una especie de lagrimita así, bien largo dejando una superficie de más o menos 2 centímetros en la base apoyamos sobre nuestra superficie de trabajo aplanamos un poquito aplanamos un poquito para darle en la base como una especie de forma rectangular con los bordes redondeados que no tenga filos en los bordes damos base y comenzamos a girar más o menos en la mitad esto mide a ver ya le digo unos 8 centímetros en la mitad de este largo colocamos nuestro dedo índice por ejemplo para poder hacer girar ahí ya se formaría nuestra cabecita y lo único que nos queda es ir dándole bien la forma que queremos y enroscar la trompita de nuestra manera deseada si la quieren más finita puede ser más finita también ahí podemos hacerle como un cortecito y enroscamos de manera tal que aquí podamos colocar el billete seguimos dándole la forma deseada necesitamos que tenga una buena base para que no se caiga una vez que ya nos gusta la forma tomamos los 2 gramos de porcelana que nos habían sobrado recuerdan que eran 25 gramos de los cuales tomamos 23 para el cuervo con estos 2 gramos que nos quedan hacemos una bolita aplanamos dejamos un poquito más de volumen en el borde hacemos presión más en el centro y dejamos el borde como con un poquitito más de volumen lo que hacemos ahora es cortar a la mitad y de acá van a salir las dos orejitas presionamos con nuestro dedo pulgar tomamos entre el pulgar pulgar y el índice hacemos presión esta puntita como que la traemos hacia abajo rodeando nuestro dedo y ya nos queda la formita de la orejita si quieren pueden utilizar cola vinílica o un poquito de agua porque la porcelá está fresca y lo permite colocamos ahí la orejita en el lateral de lo que supuestamente sería la cabeza y comenzamos a fundir con cualquier herramienta que tengan fundimos suavizamos centralizamos con un poquito de agua si quieren si no como pueden no es necesario ahí ya nos queda una orejita y hacemos lo mismo con la otra del otro lado sobre nuestra otra mano entre el pulgar y el índice hacemos presión esto que nos sobra acá lo llevamos para abajo como rodeando nuestro dedo y lo colocamos en el mismo lugar del otro lado si? de manera simétrica volvemos a fundir esta parte que nos quede prolijita ese sería todo el trabajo que tiene nuestro elefante esta masa está sin teñir por lo que ahora le vamos a dar el color lo que hacemos ahora con la masa todavía fresca es comenzar a darle un poco de color lo que yo hago es tomar tonalizadores en polvo y comenzar a pintar de manera de manera super irregular cuanto más fresca esté la masa más se va a adherir el color esto lo van a ir manejando ustedes de una manera que les guste puede ser sombra de ojos también pueden esperar a que se seque y después pintarlo con los mismos tonalizadores y alcohol hacerle como un efecto de craquelado lo que ustedes quieran ven que está super fresquita está recién recién hecho así por toda la superficie pueden ir combinando estos que son metalizados pueden combinar el bronce con el oro hasta plata porque no como más les gusta pueden dejar partes sin tonalizar también eso es a gusto una vez que ya nos quedó nuestro elefante como deseamos lo que nos resta es colocar el billetito para eso tienen dos opciones yo estoy usando un billete a tamaño real que ya no sirve entonces comenzamos a enroscarlo lo vamos empujando haciendo presión que quede bien finito porque si no se nos agranda mucho el espacio de la trompa empujamos la manera deseada colocamos acá y dejamos secar ya con el billetito dentro si quieren pueden poner una pizquita de pegamento pero ven que no es necesario ya ahí queda con la forma y si no otra opción que tienen es imprimir billetes en un tamaño más pequeño y hacer lo mismo lo enroscan y lo colocan en el elefantito y lo regalan como subelips y lo ponen Gracias por ver el video.